Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Después de habernos preparado desde el principio de cuaresma con las obras de misericordia y nuestra oración, nos disponemos a tener, dadas las condiciones forzosas por la cuarentena, a causa del COVID-19, ustedes en sus hogares y nosotros sirviendo desde aquí. La celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada solemne de Jesús en Jerusalén. Acompañemos espiritualmente al Señor en este Domingo de Ramos, en su entrada triunfal a la Ciudad Santa. La liturgia de este día lleva a los siguientes pasos. Inicia con la bendición de los Ramos, seguida de la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Que explica y fundamenta el rito de la bendición de los Ramos. Inmediatamente corresponde una procesión y una breve homilía. Que en esta ocasión, dada que es una celebración sin la presencia ordinaria de los fieles, serán omitidas. Luego tendremos la liturgia de la palabra con la proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Nos ponemos de pie para iniciar esta celebración que será presidida por el reverendo Padre Darío Bencosme. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Procedemos de inmediato a la bendición de los Ramos. Como se les avisó por medio de la internet, ustedes podían buscar sus ramitos para tenerlos ahí. Que esta bendición que se hace aquí caerá también sobre sus ramos para que ustedes puedan participar, aunque sean en estas condiciones de ese beneficio. Procedemos inmediatamente a esta oración que bendice los ramos y luego a la proclamación del Evangelio correspondiente al ciclo A que está tomado de San Mateo. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del Cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, Asperjo Los Ramos con Agua Bendita, aquí en este lugar, con todas las limitaciones que establece este tiempo en que estamos. Y vamos a hacer una brevísima procesión aquí en lo que es el templo. Ustedes en casa pueden batir los sus ramitos que ya quedaron bendecidos mientras el coro canta. pero vamos a proclamar el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a en el Monte de los Olivos Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles id a la aldea de enfrente encontraréis enseguida una borrica atada con un pollino los desatáis y me los traéis si alguien os dice algo contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta decid a la hija de Sion mirad a tu rey que viene a ti humilde montado en una borrica en un pollino hijo de Asémila fueron los discípulos y ellos se hicieron lo que les había mandado Jesús trajeron la borrica y el pollino echaron encima sus mantos y Jesús se montó la multitud alfombró el camino con sus mantos algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada y la gente que iba delante y detrás gritaba Osanna al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osanna en las alturas al entrar en Jerusalén toda la ciudad se sobresaltó preguntando quien es este la multitud contestaba es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús se establece que en este momento tengamos una breve homilía pero la vamos a omitir y hacemos una brevísima procesión hacia el altar donde continuaremos con la liturgia mientras cantamos que lo diga todo el mundo que es el Rey de Reyes que lo diga todo el mundo que es el Rey de Reyes el Rey de Reyes es el Señor que lo diga todo el pueblo ¿Quién es el rey de reyes? Que lo diga todo el pueblo. ¿Quién es el rey de reyes? Que el rey de reyes es el Señor. El rey de reyes es el Señor. Que lo digan las naciones. ¿Quién es el rey de reyes? Que lo digan las naciones. ¿Quién es el rey de reyes? Que lo digan todo el mundo. ¿Quién es el rey de reyes? Que lo digan todo el mundo. ¿Quién es el rey de reyes? Que el rey de reyes es el Señor. Que el rey de reyes es el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportase la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar muy atentamente la palabra de Dios para este día. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me saba mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificarlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento, nos disponemos a darle lectura a la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Todos de pie, con mucha atención. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo En verdad, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Mientras comían, Jesús tomó pan Y después de pronunciar la bendición, lo partió Lo dio a los discípulos y les dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza Que es derramada por muchos para el perdón de los pecados Y os digo, que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid Hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa Porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea Pedro replicó Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré Jesús le dijo En verdad te digo que esta noche Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces Pedro le replicó Aunque tenga que morir contigo, no te negaré Y lo mismo decían los demás discípulos Entonces Jesús fue con ellos a un huerto Llamado Hexemaní Y dijo a los discípulos Sentaos aquí mientras voy allá a orar Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Empezó a sentir tristeza y angustia Entonces les dijo Mi alma está triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra Y oraba diciendo Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz Pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos Dijo a Pedro No habéis podido velar una hora conmigo Velad y orad para no caer en la tentación Pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil De nuevo se apartó por segunda vez Y oraba diciendo Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez Los encontró dormidos Porque sus ojos se cerraban de sueño Dejándolos de nuevo por tercera vez Oraba repitiendo las mismas palabras Volvió a los discípulos Los encontró dormidos Y les dijo Ya podéis dormir y descansar Mirá, está cerca la hora Y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores Levantaos, vamos Ya está cerca el que me entrega Todavía estaba hablando Cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado de un tropel de gente Con espadas y palos Enviado por los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo El traidor les había dado esta contraseña Al que yo bese Ese es, detenedlo Después se acercó a Jesús Y le dijo Salve maestro Y lo besó Pero Jesús le contestó Amigo, aquí vienes Entonces se acercaron a Jesús Y le echaron mano Y lo prendieron Uno de los que estaban con él Agarró la espada La desenvainó Y de un tajo Le cortó la oreja Al criado del sumo sacerdote Jesús le dijo Envainé a la espada Que todos los que empuñan espada A espada morirán ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida Más de doce legiones de ángeles ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras Que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos Como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar Y sin embargo No me prendisteis Pero todo esto ha sucedido Para que se cumplieran las escrituras De los profetas En aquel momento Todos los discípulos lo abandonaron Y huyeron Les invito a que se sienten Para que descansen Los que prendieron a Jesús Lo condujeron a casa de Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido Los escribas y los ancianos Pedro lo seguía de lejos Hasta el palacio del sumo sacerdote Y entrando dentro Se sentó con los criados Para ver cómo terminaba aquello Los sumos sacerdotes y el sanedrín En pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús Para condenarlo a muerte Y no lo encontraban A pesar de los muchos falsos testigos Que comparecían Finalmente comparecieron dos que declararon Este ha dicho Puedo destruir el templo de Dios Y reconstruirlo en tres días El sumo sacerdote se puso en pie Y le dijo No tienes nada que responder ¿Qué son estos cargos Que se levantan contra ti? Pero Jesús callaba Y el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por Dios vivo A que nos digas Si tú eres el Mesías El Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Más aún yo os digo Desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la derecha Del Todopoderoso Que viene sobre las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras Diciendo Hablas femado ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia ¿Qué decidís? Y ellos contestaron Es reo de muerte Entonces le escupieron a la cara Y lo abofetearon Otros lo golpearon diciendo Haz de profeta Mesías ¿Quién te ha pegado? Pedro estaba sentado Fuera en el patio Y se le acercó una criada Y le dijo Tú también andabas Con Jesús el Galileo Él lo negó Delante de todos Diciendo No sé Qué quieres decir Y al salir al portal Lo vio otra Y dijo a los que estaban allí Este andaba Con Jesús el Nazareno Otra vez negó Él con juramento No conozco a ese hombre Poco después Se acercaron los que estaban allí Y dijeron a Pedro Seguro Tú también eres de ellos Te delata tu acento Entonces Él se puso a echar maldiciones Y a jurar diciendo No conozco a ese hombre Y enseguida Cantó un gallo Pedro se acordó De aquellas palabras de Jesús Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo afuera Lloró amargamente Al hacerse de día Todos los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo Se reunieron para preparar La condena a muerte de Jesús Y atándolo Lo llevaron y lo entregaron A Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Viendo que lo habían condenado Se arrepintió Y devolvió Las treinta monedas De plata A los sumos sacerdotes Y ancianos Diciendo He pecado He entregado A la muerte A un inocente Pero ellos dijeron A nosotros Que Allá tú Él Arrojando las monedas De plata En el templo Se marchó Y fue Y se ahorcó Los sacerdotes Recogiendo Las monedas De plata Dijeron No es lícito Echarlas En el arca De las ofrendas Porque son Precio de sangre Y después De discutirlo Compraron con ellas El campo Del alfarero Para cementerio De forasteros Por eso Aquel campo Se llama todavía Campo de sangre Así Se cumplió Lo dicho Por medio Del profeta Jeremías Y tomaron Las treinta Monedas De plata El precio De uno Que fue Tasado Según La tasa De los hijos De Israel Y pagaron Con ellas El campo Del alfarero Como me lo había Ordenado El señor Jesús Fue llevado Ante el gobernador Y el gobernador Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús Respondió Tú lo dices Y mientras Lo acusaban Los sumos sacerdotes Y los ancianos No contestaba Nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Presentan Contra ti? Como no contestaba A ninguna pregunta El gobernador Estaba muy extrañado Por la fiesta El gobernador Solía liberar Un preso El que la gente Quisiera Tenía entonces Un preso famoso Llamado Barrabás Cuando la gente Acudió Dijo Pilato ¿A quién Queréis que os suelte A Barrabás O a Jesús A quien llaman El Mesías? Pues sabía Que se lo habían Entregado Por envidia Y mientras Estaba sentado En el tribunal Su mujer Le mandó A decir No te metas Con ese justo Porque esta noche He sufrido Mucho Soñando Con él Pero los sumos Sacerdotes Y los ancianos Convencieron A la gente Para que pidieran La libertad De Barrabás Y la muerte De Jesús El gobernador Preguntó ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato Les preguntó ¿Y qué hago Con Jesús Llamado el Mesías? Contestaron Todos Que lo crucifiquen Pilato Insistió Pues Qué mal Ha hecho Pero ellos Gritaban Más fuerte Que lo crucifiquen Al ver Pilato Que todo era inútil Y que Al contrario Se estaba formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó Las manos Ante la gente Pónganse de pie En este momento Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá vosotros Todo el pueblo Contestó Su sangre Caiga Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Les soltó A Barrabás Y a Jesús Después de azotarlo Lo entregó Para que lo crucificaran Entonces Los soldados Del gobernador Se llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la cohorte Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando Ante él La rodilla Se burlaban De él Diciendo Salve Rey de los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminada La burla Le quitaron El manto Le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Al salir Encontraron A un hombre De sirene Llamado Simón Y lo forzaron A llevar Su cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir Lugar de la calavera Le dieron Le dieron A beber Vino Mezclado Con él Él Lo probó Pero no Quiso beberlo Después De crucificarlo Se repartieron Su ropa Echándola A suertes Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima De la cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este Es Jesús El rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno A la derecha Y otro A la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y meneando La cabeza Decían Tú que destruías El templo Y lo reconstruías En tres días Sálvate a ti mismo Si eres Hijo de Dios Baja de la cruz Igualmente Los sumos Sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También Diciendo A otros Ha salvado Y él No se puede salvar No es El rey De Israel Que baje Ahora de la cruz Y le creeremos No ha confiado En Dios Si tanto Lo quiere Dios Que lo libre Ahora No decía Que era Hijo de Dios De la misma Manera Los bandidos Que estaban Crucificados Con él Lo insultaban Desde la hora Sexta Hasta la hora Nona Vinieron tinieblas Sobre la tierra A la hora A la hora Nona Jesús gritó Con voz potente Elí Elí Le macho Bactaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Al oírlo Al oírlo Algunos de los que Estaban allí Dijeron A Elías Llama a este Enseguida Uno de ellos Fue corriendo Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola En una caña Le dio de beber Los demás Decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús Gritando de nuevo Con voz potente Exhaló El Espíritu Nos arrodillamos Este es un momento Para contemplar A Cristo Que acaba De morir En la cruz Usa tu imaginación Contempla Como su cabeza Cae Todo su cuerpo Ya sin Fuerza Porque Ha muerto Cae Sobre los miembros De Jesús Sus brazos Se estiran Él sigue Sangrando O más bien Su sangre Sigue cayendo Corriendo Por su cuerpo Ha muerto El Señor En la cruz Y este es un momento Para contemplarlo En silencio Tú ahí En tu casa Nosotros aquí Jesús Ha inspirado Ha muerto Por ti Y por mí Lo entregó Todo Nos ponemos de pie Y continuamos Entonces El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo La tierra Tembló Las rocas Se resquebrajaron Las tumbas Se abrieron Y muchos Cuerpos De santos Que habían muerto Resucitaron Y saliendo De las tumbas Después Que él Resucitó Entraron En la ciudad Santa Y se aparecieron A muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban A Jesús Al ver El terremoto Y lo que pasaba Dijeron Aterrorizados Realmente Este era Hijo de Dios Había allí Muchas mujeres Que miraban Desde lejos Aquellas Que habían Seguido A Jesús Desde Galilea Para servirlo Entre ellas María La Magdalena Y María La madre De Santiago Y José Y la madre De los hijos De Zebedeo Al anochecer Llegó Un hombre rico De Arimatea Llamado José Que era También Discípulo De Jesús Este acudió A Pilato A pedirle El cuerpo De Jesús Y Pilato Mandó Que se lo Entregaran José Tomando El cuerpo De Jesús Lo envolvió En una Sábana Limpia Lo puso En su Sepulcro Nuevo Que se había Excavado En la roca Rodó Una piedra Grande A la entrada Del sepulcro Y se marchó María La Magdalena Y la otra María Se quedaron Allí Sentadas Enfrente Del sepulcro A la mañana Siguiente Pasado el día De la preparación Acudieron Un grupo Los sumos Sacerdotes Y los fariseos A Pilato Y le dijeron Señor Nos hemos acordado Que aquel impostor Estando en vida Anunció A los tres días Resucitaré Por eso Da orden De que se vigile El sepulcro Hasta el tercer día No sea Que vayan Sus discípulos Roben el cuerpo Y digan Al pueblo Ha resucitado De entre los muertos La última impostura Sería peor Que la primera Pilato Contestó Ahí tenéis La guardia Y vosotros Y asegurad La vigilancia Como sabéis Ellos Aseguraron El sepulcro Sellando La piedra Y colocando La guardia Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Les invito A que se sienten Para tener Una reflexión Sobre La liturgia De este día Les saludo Nuevamente Diciéndole Buenos días Para todos Buenos días Esta liturgia La liturgia Del domingo De Ramos Es sumamente Importante Porque es Realmente didáctica Nos enseña Bastante Hoy Celebramos La entrada Triunfal De Jesús A Jerusalén Un acontecimiento Que Se hizo Como obligatorio Porque eran Muchos Los seguidores De Jesús En aquel Entonces Jesús Tenía Un discurso Muy Inusual Llamaba Mucho La atención De las Personas Su mensaje Para ponerlo En otras Palabras Es un mensaje De esperanza Un mensaje Que atraía Mucho Para un pueblo Que estaba Acorralado Un pueblo Que se sentía Abocado A la nada A la nada Que alguien Venga Y te pronuncie Un discurso Que habla De algo nuevo De algo diferente De una salida De hacer una promesa Basta Que Recordemos El sermón De las beatitudes O de las bienaventuranzas Para que Se percaten De lo que quiero decir Como Jesús Vino a traer aliento Al pueblo Y como Avalaba Su mensaje Con signos Elocuentísimos Él hablaba Del reino De Dios Pero mostraba El reino De Dios Curando Enfermos Ahí estaban Ellos Como testigos Del poder De Dios Expulsando Demonios Expulsaba Demonios Y esto llamaba Mucho la atención Hacía que Que los Ciegos vieran Que los sordos Oyeran Que los paralíticos Caminaran Que los muertos Resucitaran Y obviamente Todo esto Llamaba la atención En el pueblo Y Hizo que Un número Inmenso De personas Se hicieran Seguidor O seguidores De De Jesús Por eso Entiendo Que era inevitable Que el pueblo Quisiera proclamarlo Rey Era inevitable Y Como hemos visto En la liturgia De todos estos días Pasados En estos días Pasados Cuando Jesús Entera que las autoridades Andan buscándolo Para matarlo Porque se convirtió En un peligro Para el pueblo Para ellos Según lo entendían Pues Jesús Estuvo oculto Estuvo Más por la periferia Evitando las autoridades Hasta poder dar cumplimiento A su misión Cuando llega el día El día oportuno Que ese es el día Que estamos teniendo hoy Jesús hace una entrada A Jerusalén Solende Una entrada Triunfal Todos lo esperaban En Jerusalén Todos estaban esperando Que en algún momento Llegara A Jerusalén Este fue el día En que entró Y como estaban A la expectativa Al verlo llegar En una En un Burrito Una burrita Pues Lo recibieron De una manera Apoteósica Las personas Se tiraban Quitaban el manto Y lo tiraban Por donde Él iba entrando Cortaron ramos Ramos de olivo Palmas Y la tiraban Y batían Esos ramos Y esas palmas Le hicieron Una gran Bienvenida A Jesús Esa gran Bienvenida Esa gran Celebración Ese gran Recibimiento También Debía traducirse En algo Que era Obligatorio Que se diera Jesús Sería Apresado Y sería Ejecutado Porque el pueblo Estaba proclamando Rey A Jesús Estaba proclamando Rey Y obviamente Las autoridades Que ostentaban El poder Tenían su ejército Pues no lo iban A permitir Por eso Se infiere Que la muerte De Jesús Era también Una muerte Inminente Si inminente Era el que Le recibieran Como rey En Jerusalén Porque todos Pues lo esperaban Y todos Le celebraban Pues también Inminente Era que Las autoridades No iban A permitir Que Proclamaran De verdad A Jesús Como rey Que se levantara De tomar el control De todo Tampoco Era el propósito De Jesús Ese no era Su fin Era su propósito Cuando Pilato lo interroga Que le pregunta ¿Eres rey? Que tú lo has dicho Pero agrega Pero mi reino No es este mundo Está diciendo Que se trata De algo diferente El hecho es Que las autoridades Deciden ya Definitivamente Eliminar a Jesús Hay que eliminarlo Conviene que muera uno Por todo el pueblo Lo dijo El sumo sacerdote Esto que Vemos En la persona De Jesús También Se da En nuestras vidas Hay muchos Que Están En algún momento En la cumbre Y son muy elogiados Son buscados Son muy considerados Por todos En la sociedad Fulano Fulana Por su éxito Por lo que Por el poder económico Que ostenta Por la autoridad Desde el punto de vista Político O desde cualquier otro Punto de vista Estas personas Son Aduladas Son aduladas Donde quiera que llegan Son recibidas Con honores Si van a un restaurante Le dan O le buscan El mejor puesto El mejor lugar Lo que pidan Tienen poder Tienen poder O tienen autoridad Poder económico O autoridad política Religiosa Cualquier tipo De autoridad Que de este mundo Le dan Los mejores puestos Pero cuando eso pasa Cuando eso pasa Cuando Ya tú no tienes El poder Cuando ya no tienes La autoridad Que te otorgaron Que era temporal Probablemente O el poder económico Se te acabó Porque hiciste Mal uso De ese poder De tu dinero De tus bienes Ya los demás No te consideran Pasas a significar Nada Prácticamente Y eso sucede Con los seres humanos Y lo vemos Ahí Permanentemente En nuestra sociedad Hay muchos Que están encumbrados Y luego Están crucificados Por aquellos mismos Que los encumbraron Eso se da Mucho En el ámbito De la política Es una realidad De la vida cotidiana En nuestros países Es de la vida Es de la vida Se dio con Jesús Se da con nosotros Siempre se dará esto El pecado Está ahí Como base Que es lo que mueve Lo que ha estructurado Lo que estructura La sociedad De esa manera El ser humano Prioriza Por el impulso Del pecado Lo que no debe Priorizar Lo que no debe Ser de importancia Para él Ayer preguntaba ¿Qué hubiera pasado Si a Jesús No se le hubiera Crucificado? Si en vez De hacerle resistencia A su mensaje A su apostolado Al bien Al bien que estaba Haciendo A la sociedad Todos Los pequeños Y los grandes Lo hubieran acogido ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera dado Esa obra redentora Que se realizó En la cruz Es decir Si hubiera muerto Y derramado Su sangre Allí Pagando el precio Demandado Por nuestro rescate ¿Qué hubiera pasado? Pero era Obvio Ya esto Anunciado Desde el Antiguo Testamento Basta que Leamos A Isaías Para que Percibamos Esto que estoy Diciendo En aquellos Capítulos Del libro Del profeta Isaías Que hablan Del siervo Doliente Ustedes van A mirar Que ya esto Fue anunciado Por la misma Situación del pecado No se puede esperar Nada más Que el ser humano Se comporta Así Y usted No puede esperar Algo diferente No puede esperar Algo diferente Porque eso es El comportamiento Del ser humano A nivel social La sociedad Se estructura De esa manera El pecado Que tiene su gran Fuerza Ahí Determina La estructuración De la misma Sociedad Es triste No debe ser así Se supone Que El mensaje De Dios Debe dominar En nuestro corazón Debe transformarnos Debe Reestructurarnos Si hemos Vivido En una Estructura De pecado Es preciso Entonces Que dejemos Que el poder La fuerza De Dios Obra en nosotros Reestructurando Nuestra vida Para que entremos En conformidad Con su voluntad Como lo expresamos En el Padre Nuestro Y hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Es lo que quiere Que hagamos Su voluntad Entrar ahí Es difícil Es difícil Por eso Por eso Fue fácil Predecir O anunciar Anticipadamente O sea Con muchos años Siglos De anticipo Lo que iba a suceder Con la persona Del Mesías Porque en una sociedad Dominada por el pecado No se puede esperar Una respuesta positiva A un mensaje Como el que trajo Jesús para el mundo Esto se prefiguró En la vida De cada profeta En la vida De cada profeta Basta que leamos A los profetas Que leamos los libros Del Antiguo Testamento Y que también Prestemos atención A los mensajes De Jesús Sobre la labor De los profetas Jerusalén Jerusalén Que apedrea A los profetas Ustedes recordarán Esa expresión De Jesús Porque trajeron Un mensaje Que invitaba A una transformación A una transformación A entrar En comunión Con la voluntad De Dios A hacer la voluntad De Dios A ser fieles A respetar a Dios Y que esa tentación De querer determinar Lo que es bueno Lo que es malo De decidir Está siempre latente En el corazón De nosotros Los seres humanos Ese es Es pecado Ese es el pecado La fuerza del pecado En nosotros Que nos hace creer Que somos dueños De nuestras vidas Dueños de todo Y que debemos decidir Lo que es bueno Lo que es malo Nos cerramos Al mensaje de Dios Hoy En esta experiencia Que está teniendo La humanidad Muchos abrirán Sus oídos Y el corazón Para hacer cambios Porque esto Que estamos viviendo Parece como Un guión De una película Parece que se trata De una película Se nos hace difícil Creer Que estamos viviendo Esto Que llegáramos Al grado De estar Encerrados En nuestras propias Casas Porque corremos Peligro De contagiarnos ¿Quién Hubiera pensado Que esto llegaría Y estamos viviendo Este tiempo Y todo este fruto Del pecado Que afecta Profundamente A la sociedad La afecta Y este tiempo Tiene que enseñarnos Debe enseñarnos Debemos aprender No puede ser Un tiempo inútil Y como decía Algunos Abrirán sus oídos Y el corazón Otros seguirán Con el corazón Endurecido Pero Ojalá Ojalá Que este tiempo Sirva para la conversión De muchas personas Que Recapacitemos Meditemos En lo que hemos hecho Con nuestras vidas Y procuremos Convertirnos En hombres Y mujeres De Dios Porque no basta Con que nos convirtamos En hombres Y mujeres De bien Tenemos que Convertirnos En hombres Y mujeres De Dios Para también Convertirnos En hombres Y mujeres De bien Para que El bien Que hagamos Tenga un sentido Salvífico En nuestras vidas Para que tenga Ese sentido El ser humano No se salva Por ser bueno Lo he dicho Muchas veces El ser humano Se salva Por aceptar A Cristo Que es el salvador Por lo que dice El apóstol Pedro No se nos ha dado Ningún otro nombre En el cielo Ni en la tierra Por el cual Podamos ser salvados Sino solo Por el nombre De Cristo Por lo tanto No basta Con hacer el bien Hay que hacer el bien Desde Cristo Para la gloria De Cristo Bajo la inspiración De Dios En nuestras vidas Es importante Que lo entendamos No basta Que te conviertas Para ponértelo Con otras palabras En un filántropo En una filántropa Hay muchos filántropos A veces siento tristeza Por estos grandes actores Diseñadores Ex presidentes Ex damas Ex primeras damas De países Que ya salidas De salidos De esa función Que ocuparon Se dedican A hacer obras A recaudar fondos Para ayudar A los más necesitados Pero sin Dios Sin Dios Sin su creador Sin su creador Porque siguen Empecinados En vivir una vida De independencia De yo soy yo Que nadie Me diga Lo que debo hacer Y la vida No tiene sentido Así El sentido Es Dios Jesús dice Sin mí Ustedes No pueden hacer nada Algunos alegarán Diciendo Yo hago muchísimas cosas Como es que sin él Yo no puedo hacer nada Esta expresión De Jesús Hay que leerla En el sentido De la salvación No pueden salvarse Sin Cristo Jesús No podemos salvarnos Sin él Si hubiéramos podido Salvarnos Sin Cristo Que sentido Hubiera tenido Que se encarnara Que viniera a nosotros Que sentido Tendría Que estemos Celebrando Todos estos Misterios En este tiempo Celebramos En este tiempo La vida Por sobre todas Las cosas Celebramos La vida Celebramos Que estábamos Condenados Y Cristo Y Cristo Ha abierto Las puertas Del cielo Para nosotros Con su gran sacrificio Con su gran sacrificio Por eso Nosotros Hacemos memoria De todo esto Actualizando En nuestro corazón Todo esto Todo esto Que vivió Jesús Que pasó Jesús Lo actualizamos Por medio De la liturgia Y procuramos Que todo esto Transforme Nuestras vidas Que nos proporcione Que nos otorgue La vida Que necesitamos Para que Se dé Aquello Que Cristo Preparó Para cada uno De nosotros Esa Gloria Final Esa Corona De la que habla El apóstol Pablo El gran galardón Al final De la vida Porque te puedes Pasar toda la vida Haciendo cosas Al margen De Dios No es que no son Válidas Probablemente Te sean Tomadas En consideración Al final Probablemente Pero no estamos Seguros De eso Lo mejor es Poner el corazón En Cristo Jesús Que es La garantía De nuestra salvación No olviden Lo que nos enseña Este tiempo De cuaresma Jesús entra De manera triunfal Se celebra En el inicio De la semana santa Que es este día Y Ya para Lo que es El trido pascual Jesús es crucificado Te alaban Te glorifican Te ensalzan Y luego te suben A la cruz Te crucifican Esa es la vida Para todos Y es lo que Tiene que suceder Y ojalá suceda Con todos nosotros Para que Si alguno No comprende Si alguno No entiende Logre despertar Entender Comprender Que no hay gloria Sin cruz Amén Vamos a Entrar en lo que es En este momento Vamos a profesar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Nos unimos A toda la iglesia Con Las siguientes plegarias Por la iglesia Que sufre en sus miembros Que quiere hacer suyo El sufrimiento De toda la humanidad Para que sepa decir Al abatido Una palabra de aliento Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la unión De las iglesias Para que el sacrificio De Cristo Nos reúna En la unidad A los hijos de Dios Dispersos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los enfermos Los moribundos Y todos los que sufren Para que apurando El cáliz De la pasión A semejanza De Cristo Paciente Tengan la firme Esperanza De participar Con Él En su gloria Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Que nos disponemos A celebrar La pasión Del Señor Jesús Para que su muerte Y su resurrección Se cumplan En nuestra vida Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Estas súplicas Que te hemos elevado Con toda tu iglesia Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Mientras cantamos Procedemos A preparar El altar Un día de bodas El vino faltó Imposible Poderlo Comprar Que bello Milagro Hiciste Señor Pon el agua De aquel Manantial Colmaste Hasta el Volver Del vino Mejor Las tinas Que pude Llenar Yo puse Mi esfuerzo Yo puse Mi afán Tú pusiste Jesús Lo demás Es muy poco Señor Lo que vengo A traer Es muy poco Lo que puedo dar Mi trabajo Es el agua Que quiero ofrecer Y mi esfuerzo Un pedazo De mal Es muy poco Señor Lo que vengo A traer Es muy poco Lo que puedo dar En tus manos Divinas Lo vengo A poner Tú ya Pones Jesús Lo demás Ores hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor Señor Que por la pasión De tu unigénito Se extienda Sobre nosotros Tu misericordia Y aunque No la merecen Nuestras obras Que con la ayuda De tu compasión Podamos recibirla En este sacrificio Único Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Siendo inocente Se dignó Padecer Por los impíos Y ser condenado Injustamente En lugar De los malhechores De esta forma Al morir Borró nuestros delitos Y al resucitar Logró nuestra salvación Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Aclamándote Llenos de alegría Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor El honor Y la gloria Mózano Oh Señor Lo salva у Señor Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Oh, sana. 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro gloria y alabanza a ti Jesús Santo eres gloria a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración Señor mío Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro gloria y alabanza a ti adoración y honra Santo Santo eres Señor gloria a ti gloria y alabanza a ti gloria y alabanza a ti vive, 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 vive Jesús el Señor alabado sea Jesús adorado y ensalzado grande eres poderoso eres Señor gracias por tenernos ante ti gracias por lo que haces en nuestras vidas mis hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Francisco Osoria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de esa gran familia que congregas en esta celebración a través de los medios de comunicación en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos pensemos en este momento en todos los que han fallecido víctimas del COVID-19 todos los que han fallecido por otras razones miles miles de personas han muerto están muriendo en este momento otros morirán en los días siguientes fruto de esta pandemia oremos por lo que ya fallecieron nos presentamos a nuestro Padre Celestial por los méritos de esta celebración para que sean acogidos en su presencia dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna a todos ellos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos el mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos y hermanas antes de que nos demos un signo de paz un gesto de paz si ustedes son familia ustedes están ahí saben que no están contagiados se han estado en contacto físico en el momento en que les invita a darse el abrazo de paz háganlo si ustedes están en alguna institución que ha establecido que no deben acercarse sino guardando esa distancia que se ha sugerido entonces simplemente al estilo del abrazo de paz japonés usted mira a la persona inclina su cabeza le da ese gesto de ese saludo de paz que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dénse un gesto de paz un abrazo de paz a aquellos que no están contagiados que han estado compartiendo que la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre 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 esté la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre siempre esté la paz que quitarse el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitarse el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitarse el pecado del mundo danos la paz mis hermanos todos he aquí que estoy levantando al cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dicho los que pueden en este día comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme invito a que ustedes todos se arrodillen un momentito y tengan una comunión espiritual ahí donde están en sus respectivos hogares para Cristo nada es imposible no es verdad que porque ustedes no pueden estar en los respectivos templos en este día no están siendo alimentados si han puesto su confianza su fe en Cristo Jesús sepan que es como si estuvieran aquí porque ya no depende de ustedes el estar o no sino que es una ley que hay que cumplirla ustedes están en sus hogares y por esa fe que tiene el Señor los está alimentando verdaderamente con su cuerpo y con su sangre nosotros aquí pequeño grupo que está siendo seleccionado para servir en la liturgia y guardando siempre las normas que establece salud pública pues participamos de esta celebración con todas las precauciones les invito a que oren así arrodillados hasta que sientan el toque del Señor sientan esa manifestación del Señor y después pueden sentarse para seguir participando del resto de esta liturgia y en un trozo de pan y en un poco de vino eres tú principio y fin manantial de la vida eres tú luz de luz Dios de Dios verdadero eres tú milagro de amor oh eterno milagro de amor eres tú mi Señor y mi Dios mi alimento eres tú Jesús eres tú eres tú eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino solo en ti oh Señor del amor que comprende y perdona solo en ti oh Jesús hay amor verdadero oh Jesús quiero amar como tú quiero amar hasta el fin como tú oh Señor oh Señor dale vida mi amor con tu vida eres tú Jesús Jesús eres tú eres tú eres tú eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino les invito a que nos unamos en oración la iglesia nos invita a que en este día en lo que son las plegarias litúrgicamente preestablecidas las cambiáramos para ajustarla al momento en que estamos viviendo yo quise dejarlas tal como están e invitarles a que en este momento todos oremos por la humanidad orar por todos aquellos que están triturados por el dolor por el sufrimiento a causa de la pérdida de familiares seres queridos a los cuales ni siquiera pudieron acompañar en el momento en que ellos fallecían muchos han muerto en la soledad de un hospital en la soledad de los hogares sin que esos seres queridos pudieran estar ahí para acompañarlos en un momento tan difícil como ese la humanidad sufre estamos pasando por una situación de mucho dolor aunque yo particularmente no tengo ningún ser querido así cercano que haya fallecido por esta causa no puedo evitar experimentar el dolor la tristeza que vive tanta gente en diferentes partes del mundo y sé que lo mismo les pasa a ustedes cuando vemos esas imágenes por televisión cuando vemos las cifras de contagiados y sobre todo de muertos que reportan los diferentes países unámonos en este momento si quieres arrodillarte ahí en tu casa a implorar la misericordia de Dios para que esta pandemia termine para que Dios mueva la inteligencia de los hombres y mujeres de bien en este mundo a encontrar la cura para este problema oremos por eso oremos también para que el Señor consuele los corazones que están triturados por la pérdida de seres queridos oremos también para que el Señor acompañe a esos que están muriendo solos sin poder ver madre que no pueden ver a sus hijos hijos que no pueden ver a sus padres morir hermanos que quieren estar con sus hermanos para que ellos sean consolados para que iluminados por la presencia del Espíritu Santo sientan en corazón o tengan en el corazón la certeza de que no los están perdiendo para siempre sino que los encontrarán al final de la vida porque esa es nuestra esperanza Cristo ha vencido la muerte nosotros creemos en la resurrección y esperamos que al final volveremos a estar juntos y ojalá que pronto pase todo esto muy pronto para que podamos reunirnos de nuevo seguir las actividades ordinarias que hemos tenido durante mucho tiempo oremos para que sea así oremos por lo que están trabajando incansablemente a pesar de los riesgos que supone el entrar en contacto con personas que están contagiadas para que ellas sean protegidas y puedan seguir realizando esa labor tan hermosa una labor heroica verdaderamente que Dios los sostenga que Dios los acompañe en todo momento que la iglesia siga siendo consuelo para todos esos que han perdido la esperanza en este momento por medio de la liturgia de este tiempo por medio de todas las actividades que como iglesias estamos realizando esos corazones reciban el respaldo que necesitan el acompañamiento que experimenten la cercanía de Dios por medio de la cercanía de la iglesia y nosotros los que actuamos en nombre de ella toca Señor todos esos corazones consuela a tus hijos que lloran fortalece a tus hijos que trabajan para resolver todo esto ayúdanos entra en todos esos hogares y dales también protección a aquellos que no han sido contagiados para que jamás sean contagiados y danos también la gracia de la prudencia para que permanezcamos donde debemos permanecer y nos movamos como debemos movernos en todo momento bendito y alabado seas tú por siempre gloria a ti gloria a tu amor a tu misericordia santo eres te amamos Señor y confiamos siempre en ti tú eres nuestra fortaleza tú lo entregaste todo por nosotros bendito tú adorado y ensalzado por siempre gloria a ti Señor Amén tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad vamos a dar lectura algunas de las súplicas o comentarios de las personas que están conectadas sepan que estamos transmitiendo desde la parroquia nuestra señora de la esperanza aquí en Santo Domingo República Dominicana vamos a escuchar algunas acciones de gracias algunas súplicas que se están haciendo hacerlas públicas para que todos sepan y nos solidaricemos con esas personas que están pidiendo nos escribe Yulisa Taveras gracias Señor por venir a mi vida gracias Señor bendito y alabado sea Señor gloria y alabanza a ti Jesús bendito eres gloria a ti santo eres Jesús nos escribe Mary Hayward gracias Señor por tu inmenso amor te amo mi Señor bendito eres Jesús alabado sea gloria a ti nos escribe Victoria Luz en estos momentos te pedimos Señor misericordia por la familia Varinas González en la ciudad de Nueva York bendito eres Señor alabado sea gloria a ti Jesús gracias Señor tenemos a Nelsi Kumar te ruego Señor por todos los fallecidos por este virus y por ese sacerdote que pude compartir varias veces y ya partió te alabamos te bendecimos y te glorificamos Señor acoge estas súplicas tenemos a Juan Rodríguez mi Señor Jesús pasa tu mano sanadora y bendice al mundo entero da aliento en cada rinconcito del planeta te lo pedimos Señor escúchanos bendito y alabado sea Jesús nos escribe Ricardo Patricio pido por toda mi familia Señor acércalos a ti a ese llamado que tú nos has hecho te pido por mí y por mi hija que nos apartes de esta pandemia te lo pedimos Señor bendito eres Señor alabanza y gloria a ti Jesús nos escribe Dileica Capellan Cruz Señor Jesús cúbrenos con tu manto santo y tu sangre preciosa mi Dios en esta mañana envía tu espíritu santo a sanar y a liberar a tu pueblo amén bendito y alabado sea Señor gloria a ti nos escribe también Carmen Enríquez gracias Señor por haberme permitido participar de esta celebración desde la tranquilidad de mi aposento bendito y alabado sea Señor gloria y alabanza a ti nos escribe Arelis Moya Señor te doy gracias porque para ti no hay distancia gracias porque al momento de la comunión quebrantaste mi corazón te alabo te bendigo y te glorifico Señor bendito bendito Jesús gracias Señor tenemos a Gis Cabrera gracias Señor por permitirme disfrutar de este banquete y por llenar mi vida de fe y esperanza a través de tu cuerpo y tu sangre te doy gracias por tu amor y tu fidelidad bendiciones bendito eres Señor gloria y alabanza a ti vamos a escuchar solo cinco participaciones más Sabrina Pérez Zorrilla gracias Señor por estar en mi vida y en mi corazón para que el Señor perdone nuestros pecados y acabes con este virus y pido por el mundo entero por la liberación de mi familia bendito eres Señor tenemos a Gabriela Vázquez Señor Dios mío quita esa pandemia destruye la Señor tú que todo lo puedes te pido por la familia Vázquez Cantú y Vázquez Allende desde México bendito y alabado sea Señor tenemos el testimonio de José Guerrero gracias Señor por todas tus bendiciones bendito y alabado seas por siempre y te pido por la salud de mis hijos desde Mountain View California bendito y alabado sea Jesús gracias Señor nos escribe Georgina Frías gracias Señor por tu preciosa sangre bendito y alabado sea Señor gloria a ti desde Santo Domingo gracias Jesús gracias 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 a los hermanos que han escrito sus comentarios sus sus súplicas y sus acciones de gracias en este momento pasamos a a dar lectura a los avisos son escuchen con atención para que conozcan las actividades que tendremos en estos días durante esta semana santa los horarios de nuestras actividades son la coronilla de la divina misericordia a las 3 p.m el rezo del santo rosario a las 6 p.m tendremos misa diaria a las 7 p.m exceptuando el rito del viernes que inicia a las 3 p.m estos son los horarios locales en República Dominicana pero también les invitamos a estar pendientes a cualquier aviso en nuestras redes sociales muy bien nos disponemos a concluir padre mío si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba hágase tu voluntad oremos saciado con los dones santos te pedimos señor que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu hijo podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos por jesucristo nuestro señor amén clina su cabeza dirige tu mirada señor sobre esta familia tuya con la que nuestro señor jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos a los verdugos y padecer el tormento de la cruz por jesucristo nuestro señor el señor el señor esté con ustedes con tu espíritu que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y los acompaña siempre amén esta eucaristía ha concluido pueden seguir en paz quiero aclararles que aquí me acompañan un grupito de religiosas porque no es posible que tengamos toda esta liturgia yo solo no es posible así es que guardando siempre pues todas las normativas establecidas por salud pública y la iglesia nosotros respetando eso pues servimos por medio de esta liturgia Señor Tú eres la persona más importante en este lugar Jesús Tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes Señor de señores aquel que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores a aquel que mi vida cambió Señor de señores Señor de señores Señor de señores